Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿todos estos números se podrán dividir entre un mismo número? Por ejemplo, entre 2, no, porque 15 por ejemplo no se puede entre 2, entonces 15 no. Entre 3 sí, se pueden todos, entonces entre 3. 18 entre 3 es 6, 15 entre 3 es 5, 45 entre 3 es 15. Ahora ya, no todos se pueden entre 3, el 5 no se puede. Entre 5, tampoco todos, 6 no se puede entre 5. Y hasta ahí nomás se prueba, ¿verdad? Porque se prueba solo hasta el menor de los que han quedado aquí, o sea hasta 5. Y como hasta 5 probamos y atachamos todo, significa que termina ahí. Y la respuesta, lo que quedó por acá, se multiplican, pero solo está el 3, así que. Respuesta final, solamente S3 y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!